Sí, sí, un buen chico. Buenos días, compañeros. Soy Alisa, yo que hay un parque. Yo que hay un parque, en el que hecho se significa surdo memorable. Nací en Radio 1860. Mis padres fueron Cinch y Roja y Mamá Cosa. Fui el tercer gobernante de Puerto Rico. 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 Durante mi gobierno, no se le logró ninguna escala de historial. Lucha contra los ayarnacas, provocando arrebatarles las franquidas tierras de Maras, en el Valle de Urmón. Mi esposa fue el Mamá Cosa. ¡Nos vemos en el próximo video!